y quiero que le demos la bienvenida a por luchona porque herrera porque nunca se dio por vencida porque estuvo al pie del cañón a la señora laura zapata bienvenida a la obra como está como sea muchísimas gracias como les damos buenas tardes buenas tardes laura primeramente queremos saber cómo se encuentra doña eva en estos momentos después de un día de estar en casa bueno pues mira ahorita estaba aquí en casita está terminando de comer está muy cansada muy cansada porque sigo días realmente muy difíciles pero bueno ayer dijo mi recámara entonces aquí estamos todos luchando con ella echándole porras haciendo todo todo lo que hay que hacer para que ella esté mejor y para que ella se recupere de este delito de género porque son lesiones de género en una mujer de 103 años esto es inadmisible así es oye laura yo estuve hablando aquí de esta situación en el programa y ayer que vi este vídeo del sillón del sofá me cambió todas las perspectivas de todo lo que había estado sucediendo en ese lugar cómo es posible que puedan tener ese sofá tan curtido tan sucio en un lugar donde cuidan a personas de la tercera edad las personas tan importantes yo me quedé sorprendido y me cambió totalmente la visión y cómo es posible que tengan la gente tampoco capacitada cómo es posible que no tengan una camilla cómo es posible que tengan tan mala alimentación cómo es posible tantas cosas cuando yo abrí la carpeta de investigación en la fiscalía del estado de méxico hicieron un operativo de 10 de la mañana a 10 de la noche pues revisando el lugar y el resumen de la fiscalía dio pues unos sellos al lugar le pusieron sellos al lugar para que no siguiera funcionando unos sellos para que de alguna manera los visitos estuvieran pues un poco más cuidados porque encontraron mucha suciedad encontraron alimentos podridos en los refrigeradores encontraron medicamentos fuera de tiempo o sea ya caducos entonces bueno pues pusieron los sellos pero apareció un famoso vocero llamado de estos números que además estoy amenazada de muerte por él y que es la pareja sentimental de la dueña de este asilo de este asilo y bueno apareció y dijo no sabes con quién te metiste que yo soy muy poderoso y entonces me querían culpar de quién sabe de qué bueno es ha sido una guerra de verdad de verdad tremenda y este estos sellos de suspendido y de asegurado pues se retiraron no tiene nada que ver con mi carpeta mi carpeta sigue su curso y voy a ir en contra de quien resulte responsable de estas presiones pues tan tremendas a mi abuela de 103 años qué fuerte qué bueno la hora me da mucho gusto la verdad pierre la verdad no hablan con todo lo que estás comentando después si es una situación bien delicada este dentro de todo lo que ha sucedido la hora se ha estado hablando también que los diferentes este trabajadores de ahí del centro hablaron en tu contra que tú no tuviste la situación este pertinente para cuidar a tu abuela que nos puedes decir de todo ello mira yo lo único que te puedo decir no voy a entrar en dimes ni niete lo único que te puedo decir es que ahí está la prueba de lo que estamos viviendo que mi abuela estaba bajo su custodia desde que empezó la cuarentena por el cobi cerraron las puertas todo aparentemente marchaba muy bien hasta que decidí pasar todo el protocolo de ellos para estar junto a mi abuela el día 18 de enero que cumplió 103 años y entonces me empecé a percatar de que algo andaba mal hasta que descubrí pues este delito de lesiones que tiene mi abuela ellos podrán decir misa pero está abierta una carpeta de investigación y hay una señora de 103 años con lesiones gravísimas una de las lesiones tiene un túnel que al principio tenía 11 centímetros y ahora ya mide 8 centímetros y tantos se ha reducido pero no me parece de ninguna manera correcto mi abuela en estos momentos que esté pasándola tan mal por descuido por omisión por ocultamiento que hicieron a mi persona una pregunta porque tú comentaste que este tuviste que pasar todo el protocolo habita después de la pandemia para poder entrar y darte cuenta antes de esta pandemia las cosas eran diferentes o cuál fue así que el antes y después para que tú pudieras darte cuenta que estaba sucediendo esto con tu abuela antes de la pandemia yo iba a visitar a mi abuela un día sí y otro también lo acompañaba a cenar me presentaba estaba en algunas de sus clases pasaba la tarde con ella y bueno este momento todo aparentemente estaba perfecto estaba muy bien nada más cierran las puertas de este asilo y pues las cosas se descomponen de tal manera hasta que yo llevo en cuenta de lo que está pasando guau qué fuerte laura oye laura y muchos presentadores de televisión incluso a limújica arremetió muy fuerte en tu contra sin olvidarle el dolor de tu abuela porque ella te tiene tanto coraje y siempre ha estado en tu contra limújica laura yo yo no quisiera de ninguna manera entrar en chismes de quién sabe quién que se está colgando de algo tan serio como es lo de mi abuela y no muchos presentadores hay un presentador que pues obviamente está vendido porque los dueños de este asilo son muy amigos de los dueños de imagen que es donde está en este segundo periodista que se atreve a hablar a la ligera pero nada más quiero decir una cosa son cómplices definitivamente de este delito porque mi abuela está ahí enferma en una cama tirada a los 103 años no se vale guau talía laura porque no ha ido a méxico a estar con tu abuela en estos momentos difíciles porque mira yo te lo tengo que decir a mí se me hace injusto que tú tengas que lidiar sola con esto son muchas nietas porque te han dejado a ti todo el peso independientemente se apoye económicamente o no pero yo pienso que el apoyo moral es muy importante laura todo el día me está preguntando que cómo estoy que cómo me siento con cómo va nuestra abuela pues yo entiendo ella vive muy lejos tiene a sus hijitos están en la escuela están en pandemia y bueno pues nos repartimos los quehaceres y nos repartimos las labores a favor de nuestra abuela perfecto piel laura dentro de dentro de todo lo que está pasando de la carpeta que hay abierta y toda esta situación tú aparte de eso ahora este la vas a quedarte la cuanta abuela han buscado algún tipo ya de poderla ya no de meterla en un centro sino de de ya tenerlo ustedes o volverán a buscar otro centro o ya buscarán la forma necesario de ninguna manera mi abuela no vuelve a salir de esta casa no vuelve a salir de mis cuidados no vuelve a salir de mi radio de acción mi abuela definitivamente no yo lo único que les pido a ustedes y a todos los que están escuchándonos o viéndonos les suplico oración para que mi abuela pueda recuperar su salud y no esté sufriendo como está sufriendo por este delito de lesiones cometido en su persona a los 103 años yo creo que todos los seres humanos tendríamos que proteger a un ser humano que ha llegado a 103 años hay muy pocos en la población mundial que pueden cumplir 103 años y mi abuela es una de ellas y esta felonía en contra de ella no merece fines y diretes merece aceptación de lo que está pasando basta de cortinas de humo porque la realidad es esa si la última pregunta para la obra en después de todo lo que ha pasado que ha sido lo que te han dicho estas personas que estaban a cargo cuál ha sido la justificación de tan malos tratos que tuvo tu abuela y me imagino que todas las personas que han estado en ese asilo bueno no de ninguna manera se ha justificado nadie conmigo mandaron a la pareja sentimental de la dueña que se ha nombrado autonombrado el vocero porque ellos también tienen intereses en este edificio otra de las de las causas por las que cerraron este lugar y pusieron sellos es porque este edificio había sido hecho para departamentos y se le ocurrió al papá de estos señores verdad se le ocurrió que en lugar de departamentos iba a poner un asilo es un asilo de 20 y tantos pisos son no lo recuerdo con exactitud de tantos pisos pero que solamente tiene dos elevadores chiquitos que en cada elevador cabe una silla de ruedas acomodándose y un elevador grande donde me imagino que cabrán dos tres sillas de ruedas para tantos inquilinos hombre que por eso fue uno de los motivos de los sellos que pusieron pero al parecer tienen negocios con los con las personas del gobierno porque ellos son constructores y pues construyen también junto con el gobierno pero exijo de una manera contundente que la ley sea aplicada conforme a derecho perfecto laura ya para despedirnos y por esta última pregunta y espero por favor la hora que no lo vayas a permitir porque de seguro dios no lo quiera lo cancelamos pero hoy es inevitable que ese momento llegue pero por favor no vayas a permitir que llegue ernestina federica camila a llorar el día que dios no lo quiera pase algo por favor laura no vemos las personas saben lo que hacen y saben que se pueden acercar o no yo pido oración para que mi abuela recupera su salud perfecto laura muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista que estás hablando para un programa en eeuu te lo agradecemos mucho la verdad y gracias por ese amor por esa pasión que le tienes a tu abuela gracias muchas gracias muchas gracias hay que hay que cuidar a nuestros ancianos así es muchas gracias laura bendiciones estoy estoy segura que si estuviera pasado en eeuu ya esto estaría clausurado y no estaría sucediendo esto pero confío también en las instituciones de mi país vamos a ver qué resulta gracias buenas tardes así es la verdad gracias gracias